¡Ahí amor! ¿Dónde andas? Jale la banda, toco una tanda de canciones para ti Acá entre nos, lloré con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros con los primeros tequilas que me tomé Dieron las diez, pero después Dieron las once y te maldijo otra vez Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortez Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta otra vez Y no canto porque seco para... Canto para desahogarme Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una, y por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortez Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta otra vez Hoy por fin He decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Y oramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Rafa La fe Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón Y el corazón Es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Y amarnos más Besar los labios sin parar Y oramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón Y el corazón Es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amor Rafa La fe Espinosa Mi amigo Ya no sé qué hacer Compayese Ya no la persiga No vale la pena Ella no merece Que llore en su cara No le ruegue mucho Deje que se vaya Mientras más le siga Demostrando amor Más va a despreciarlo Ellas así son Deme un buen consejo Que lo necesito Porque tengo miedo A quedarme solito Si se queda solo Va a ser porque quiere Porque en este mundo Sobre las mujeres Pero como ella Difícil será De esas hay montones Ella no sufre más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quien ha perdido ¿Y dónde están los tragos Que quiero tomar? Que quiero tomar ¿Dónde están mariachis? Que quiero cantar Y si no reacciones con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Tiene el corazón Yo lo aprecio mucho Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Y si no reacciones con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Ella no merece Que llora en su cara Que llora en su cara Y si no reacciones con esta canción Ya sabes Ya sabes que lo tuyo No es el maldito orgullo No finjas más No finjas más No finjas más mi amor Que mal te ves sin mí Con ese amor fingido Porque tu preferido Ya no está junto a ti Que mal te ves Sin mí Bien lo dijo Mi abuelo Regálale un pañuelo Porque te va a llorar Que mal Que mal te ves sin mí Y con tu nueva vida Tu pensamiento olvida ¿Qué estás haciendo ahí? Que mal te ves sin mí Con un trago en la mano Y en la otra el fulano Sé que te vale mi opinión Pero te ves muy mal Sin mí Y no es que me importe tu vida Ni a ti te importa la mía Pero que mal te ves sin mí Que mal te ves sin mí Durmiendo con el tonto Que vas a dejar pronto Que vas a dejar pronto Las cosas son así Que mal Que mal Que mal te ves sin mí Ni con tu nueva vida Tu pensamiento olvida ¿Qué estás haciendo ahí? Que mal te ves sin mí Con un trago en la mano Con un trago en la mano Y en la otra el fulano Sé que te vale mi opinión Pero te ves muy mal Te ves muy mal Sin mí Yo también Yo también Sin ti Me dices que te vas Que te vas Si no te has ido Si no te has ido Amenazas con irte Y nunca llegas A la puerta Será que te da miedo Que te ponga En el olvido Porque siempre la cierras Cuando yo La dejo abierta Cansado estoy De veras De tus celos En permisos Me tienen aburrido Tus continuas Pataletas Pero estoy aguantando Por el amor De mis hijos Pero algún día La copa Se rebosa Y no hay De vuelta Será que te da miedo El decir De tus amigos Será que te Perturban Los consejos De mi suegra Y es hora Y es hora que decidas Lo que quieres Con tu vida Porque si no te arreglas Atravieso yo La puerta Si es que en verdad Te marchas No estés dando Tantas vueltas A diario me amenazas Que te vas Para otro lado Pero piensalo Pero piensalo bien Porque si cruzas Esa puerta Cuando quieras Volver Ya tendrá Nuevo Condado Cansado estoy De veras De tus celos En permisos Me tienen aburrido Tus continuas Pataletas Pero estoy Aguantando Por el amor De mis hijos Pero algún día La copa Se rebosa Y no hay De vuelta Será que te da miedo El decir De tus amigos Será que te perturban Los consejos De mi suegra Y es hora Que decidas Lo que quieres Con tu vida Porque si no te arreglas Atravieso yo La puerta Marlon Capri Traduciendo Otra vez Con esa cara De persona Arrepentida Otra vez Tú Chingándome La vida Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste Olvidarme Diciendo Que quieres Volver Conmigo Y yo Digo Que No me Chingues La vida Déjame Vivir Si te dije Que nunca Volvería Lo voy A cumplir Ya no me Chingues La vida Porque a mí Se me Olvida Pronto Una persona Que me hace Llorar Ya no me Chingues La vida Porque a mí Se me Olvida Pronto Una persona Que me Trato Mal Otra vez Con esa cara De andale Vuelve Conmigo Pero ya no Busques Te lo pido Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste Olvidarme Diciendo Que quieres Volver Conmigo Y yo Digo No me Chingues La vida Déjame Vivir Si te dije Que nunca Volvería Lo voy A cumplir Ya no Me Chingues La vida Porque a mí Se me Olvida Pronto Una persona Que me Hace Llorar Ya no Me Chingues La vida Porque a mí Se me Olvida Pronto Una persona Que me Trato Más Fuiste Una persona Que me Trato Más Fuiste Una persona Que me Hizo Llorar Como tú Como tú Como tú Como tú Con alguien Como tú Ya no Voy A andar Ya no Voy A estar Deja De Chingar Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas y las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras y muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Repítela Rafa Georgie Parra Salvaje Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas y las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras y muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Si me quieres ver Que no sea en persona Si quieres hablar Que no sea conmigo Si quieres salir Que sea de mi vida Si quieres tomar Que sea la venida Si quieres volver Que sea con el otro Si quieres dormir Que sea en otra cama Si quieres pedir Que no sean mis besos Si quieres gastar Que no sean mis besos Si quieres seguir Pues sigue rodando Déjame vivir No me andes buscando Si quieres bailar Si quieres valer Yo te pongo precio Si quieres amor Te doy mi desprecio Si quieres hogar Pues ahoga tus penas No quieras usar Cobijas ajenas Si quieres coger Que sea la maleta Si quieres llorar Si quieres llorar Que sea en la banqueta Si quieres llorar Que sea en la banqueta Se le premiera Se le premiera Si quieres seguir Pues sigue rodando Déjame vivir No me andes buscando Si quieres valer Yo te pongo precio Si quieres amor Te doy mi desprecio Si quieres hogar Si quieres hogar Pues ahoga tus penas No quieras usar Cobijas ajenas Si quieres coger Que sea la maleta Si quieres llorar Pues que sea en la banqueta Amor Ahí quedo cobijas ajenas Ok Ya lo nuestro acabo Sé que no fui el mejor Pero di un poco más que tú Ok Yo te acepto mi error Pero tú con tu orgullo Nunca has podido aceptarlo Que nos equivocamos tú y yo Que los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor Respeto Y nos equivocamos tú y yo Y los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad A lo incorrecto Cuando la embarramos Dime Cuando fracasamos Porque nos costaba tanto Solo ser sinceros Ok Yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Y nos equivocamos Y nos equivocamos tú y yo Y nos equivocamos tú y yo Y los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor Respeto Cuando la embarramos Dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Ok Ok Yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Ok Yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Ok Ok Si andas con otro Te felicito Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe el corazón ¿Por qué me puedo empurecer? Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Que no te use Para que no te rompe el corazón Para que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidar Aunque tu olvido Fue intencional La 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 Bla, 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 que no te rompe el corazón, aunque no quieras volverme a ver. Bla, 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 que no te rompe el corazón, aunque te olvido. Fue intencional. ¡La fe! ¡La fe! Hace tiempo que me enredas y me tramas, con embustes sin salida, con patrañas que me causan gran dolor. Hace tiempo estoy buscando que me digas, muy de frente y a los ojos que me engañas, que ya se acabó el amor. Es mejor que terminemos como amigos, sin dañar los buenos tiempos y el placer. Sé que felices disfrutamos y vivimos, démosle el último no a nuestro amor. Pero déjame si existe alguien mejor que yo, no me des a cuentagotas, el último adiós. Moriría si lo sé por otras bocas, sé valiente y bien frentera, quiero oírlo de tu voz. Pero vete ya si existe otra nueva ilusión, y no temas destruir mi pobre corazón. Perder para conocer nunca es perder, hazlo pronto y sin vergüenza, honrando nuestro querer. ¡Hace tiempo que me enredas y me tramas, con embustes sin salida, con patrañas que me causan gran dolor. Hace tiempo estoy buscando que me digas, muy de frente y a los ojos que me engañas, que ya se acabó el amor. Es mejor que terminemos como amigos, sin dañar los buenos tiempos y el placer. Que felices disfrutamos y vivimos, démosle el último no a nuestro amor. Pero déjame si existe alguien mejor que yo, no me des a cuentagotas, el último adiós. Moriría si lo sé por otras bocas, sé valiente y bien frentera, quiero oírlo de tu voz. Pero vete ya si existe otra nueva ilusión, y no temas destruir mi pobre corazón. Perder para conocer nunca es perder, hazlo pronto y sin vergüenza, honrando nuestro querer.